Mi nombre es María Natalia Améstica Morana. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tayron González Cancelero. El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tayron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con una abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al pram. Ellos bebieron unas tazas cada uno. Y al momento de quedarse un aliento yo estaba en la cocina preparando la cena. Y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo atoqué directamente al cuello. Carlos cae al piso. Lo atoqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tayron. Y se preocupa mucho, pero él estaba también sonoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar. Y él cae en el sofá dormido. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llevó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBI, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio.